¿Qué es la primera asamblea? Exactamente, es la primera asamblea, le pedimos que nos ayuden a difundir para lograr una mejor o mayor convocatoria. La primera asamblea va a ser el próximo viernes a las 20 horas, Barrio Mercantil, en la zona noroeste, o sea, de calle al norte de la ruta, calle Yrigoyen, hasta el final de lo que es el barrio, después de las piletas y la plata. Todo ese sector va a participar de la primera asamblea. ¿Hay un lugar físico donde se va a realizar? Sí, el dispensario del Barrio Mercantil, o la sede de la vecinal también. Un poco la idea es que vaya la mayor cantidad de gente posible, vamos a estar notificando casa por casa, invitando, es la primera asamblea, este año vamos a tratar de hacer dos personas, ya a la primera asamblea un poco habría que llevar las ideas de cuáles serían los proyectos que luego se van a discutir y votar en la segunda asamblea. Bueno, importante que la gente vaya, recordar que el año pasado lo que se votó este año está en ejecución, en el caso de este barrio básicamente es iluminación, ya él nos puede dar un informe de lo que se estuvo ya ejecutando, comprando, están llegando los elementos y bueno, eso, que la gente vaya, que siempre es bueno que participe y que vote por sus proyectos. ¿Cómo viene entonces lo que se está realizando, digo, qué es lo que se está llevando a cabo? Mirá, globalmente los proyectos aprobados en el año 2011 sumaron alrededor de 635 mil pesos, de los cuales ya más del 50% está adjudicado, ya están llegando los materiales como dijo Estela, y el otro 50% está licitado, porque hubo algunos que nos presentaron a la licitación anterior, es una nueva licitación, están en marcha. Puntualmente el barrio este donde se hace la primera reunión está adjudicado en un 75%, lo aprobado, digamos, la mayor parte eran luminarias, y eso ya en un 75%, creo que ya esta semana están llegando. Esto va a propiciar entonces la participación, imagino yo, de la gente un poco más, teniendo en cuenta que si ya hay algunos proyectos que ellos mismos han ayudado a concretarse, que se están haciendo alrededor de ahí, imaginamos que... Los antecedentes anteriores, ustedes estuvieron participando en la apertura de SOE, para la adquisición justamente de materiales para esos proyectos, creo que ha tenido una adhesión muy importante, lo que se busca es que cada vez más la gente intervenga en los proyectos necesarios para, en ese caso se determina un barrio, pero creo que se han privilegiado básicamente proyectos de orden comunitario, que lleguen a todos y no personalizados, ¿no? En definitiva, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dice Karina, ¿cuáles serían las expectativas para este 2012? 120.000 pesos más o menos a invertir por cada una de las zonas, o sea, la ordenanza manda invertir cada año un poquito más, el año pasado la inversión es entre los 100 y 110.000 pesos, este año una idea es más o menos de 120.000 pesos, y bueno, lo importante es que ha habido variedad de proyectos, y todo un poco, como decía Karina, respetando el interés comunitario, o sea, iluminación. O no de una cuadra, o de... Iluminación, veredas, mejorado, de... Favorecen a la zona, o sea, porque la ciudad vive en seis zonas. Sí. Y bueno, la idea era que favorezca a todas las zonas, no particularmente a algún sector en particular. O que en el supuesto caso de algún proyecto en particular se primara a ese proyecto por una... Siempre, se resuelve por votación. Por votación, claro. O sea, en la mayoría de las zonas hubo más de un proyecto, hubo zonas donde hubo hasta nueve proyectos, pero luego en la asamblea donde se convoca para votar, se vota y se vota el orden de prioridades. ¡Gracias!